pero claro que sí gente querida el sonic de hedgehog para nes para nintendo para family game el sonic 1 es como el remake del sonic 1 el pirata para para esta consola que me encanta que es el family game vamos a ver vamos a analizar lo que se pueda desde mi perspectiva a ver qué es lo que veo de este juego que estoy probando en cuanto a todos los gráficos prestaciones y demás empezamos ya vemos que no empieza por el nivel o sea no es una copia fiel ya porque arranca por el spring yard que sería como la yarda de la primavera o el bag yard no sé bien qué significa en vez de arrancar por green hill que es el primer nivel del sonic se arranca por este nivel que si existe el final pero más adelante como el tercer o cuarto nivel de este sonic 1 para la versión original de sega en cuanto a las prestaciones del servicio por así decirlo no me termina de convencer sonic siempre se caracterizó por ser rápido no no veo velocidad en cuanto a las flechitas para saltar tener que tomar mucha carrera si no salta muy corto o sea y ahí recién empieza a tomar envión a nivel gráfico lo veo no sé cómo lo verán ustedes pero bien o sea veo que son 8 bits son 256 colores muchas limitaciones pero está bien o sea no está bien ahora el nivel diversión no no me parece porque justamente al no tener el dinamismo que tenía sonic característico no me parece que estuviera logrado todo eso el fondo ahí ese efecto 3d que no le faltó pero la verdad que yo tengo un cariño especial por sonic ya sabe no super mario son y son como las nada todo todo para mí en materia videojuegos y siento que no me podría jugar poner todo el nivel esa es mi opinión no no sé este por él lo voy a pasar como para para mostrarse lo completo pero no sé si jugaría el juego completo no sé si no se le falta en los sonidos del resorte le falta un salto no no pasa nada es sólo los efectos de sonido le falta pero como ustedes me encanta porque sonic y no deja de ser sonido y es familia de mi esnes y me encanta enemigos los envíos también hechos esta parte de recuerdo está bastante bien limitado lo que es la característica del nivel y bueno acá está bien a prueba prueba para pasar el rato a prueba la música va está bien también también a prueba prueba ahí pasamos en el nivel 1 y de a poquito nos vamos a ir despidiendo porque se los quería mostrar no más y les quería agradecer como siempre por estar ahí y pedirte y pedirles que se suscriban a este canal para apoyarme para mostrarle muchas más estas cosas y agradecerles de corazón por estar ahí los quiero les quiero hasta la próxima y ya o no es minimalista